Que dejaste de quererme Que el amor acaba siempre Que quedemos como amigos Que es mejor para los dos Que encontraste un nuevo amor Que te llena de ilusión Que ya deje de insistir Es un adiós Que me amaste por un tiempo Y fui única en tu vida No buscabas lastimarme Que encontraré a alguien mejor Lo que sabes de los planes Y los sueños que tenía Decidiste renunciar A tanto amor ¿Y qué de mí? Si he dejado tantas cosas Fue por ti Si en tus planes Yo no estaba Hasta el fin Yo no entiendo el motivo De condenar mi destino No pensaste en mi amor En mi vida En mi dolor Te pregunto ¿Y qué de mí? Que me amaste por un tiempo Y fui única en tu vida No buscabas lastimarme Que encontraré a alguien mejor Lo que sabes de los planes Y los sueños que tenía Decidiste renunciar A tanto amor ¿Y qué de mí? Si he dejado tantas cosas Fue por ti Si en tus planes Yo no estaba Hasta el fin Yo no entiendo Yo no entiendo el motivo De condenar mi destino No pensaste en mi amor En mi vida En mi dolor Te pregunto ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mí? Y si he dejado tantas cosas Fue por ti Si en tus planes Yo no estaba Hasta el fin Yo no entiendo el motivo De condenar mi destino No pensaste en mi amor En mi vida Mi dolor Te pregunto ¿Y qué de mí? No te pregunto No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.